y buenas a todos chavos y estamos en un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a ver el calendario semanal del 24 de agosto al 30 de agosto yo sé que últimamente pues no estoy subiendo mucho contenido pero en fin pues es lo que hay por ahora el día de hoy solamente vamos a tener este vídeo básicamente porque ya no me da tiempo de grabar otro pero bueno pues vamos a ver los eventos que vienen próximamente vamos a ver el laberinto que empieza el día viernes que esto ya lo había mencionado en el vídeo de cómo conseguir a el nuevo monstruo del laberinto invasores de tormenta así que bueno pues empezamos hoy día lunes tenemos todavía la maratón y de hecho la vamos a tener hasta el día jueves activa los descuentos del laberinto bueno eso decir que voy a tratar de subir un vídeo el día jueves para que bueno estén atentos porque el día viernes y el día domingo hay descuentos así que bueno ahorita vamos a eso posteriormente también tenemos un mini laberinto de arumel y tremor que son dos míticos esto es solamente para las personas que ya tienen estos monstruos yo por ejemplo a tremor si lo tengo pero arumel lamentablemente no la conseguí posteriormente también el día de hoy tenemos una mini progresiva de teddy fear así que bueno pues teddy fear es uno de los si no me equivoco si no me equivoco es un monstruo épico es que no me acuerdo si era porque había hay un conejo de pascua pero no me acuerdo cómo se llama creo que si es teddy fear no sé de todas formas corríjanme aquí abajo en los comentarios posteriormente el día de mañana tenemos también la mini progresiva de dusty fear no creo que dusty fear es el es el conejo de pascua y teddy fear es un legendario solamente que no me acuerdo bien bien cuál es también tenemos evento de cruce el día de hoy amigo de teddy fear y la carrera no tenemos dos dos eventos de cruce para poderlos tener en cuenta que de todas formas lo más recomendable es no no llenar la torre nidal con este tipo de eventos al igual tampoco gastar gemas en este tipo de eventos y lo recalco porque es muy importante posteriormente el día de mañana tenemos un evento de cruce de amigos de teddy fear que teddy fear bueno me corrigieron no o sea si está basado en el juego pero también está basado en un youtuber la verdad es que ni puta idea de quien sea pero o sea tampoco me ha dado curiosidad de ver pero es parecido el nombre de hecho creo que es igual entonces pues nueva mecánica nuevo monstruo nuevas cosas así que interesante pero yo de todas formas en el evento de cruce no haría mucho caso el día miércoles tenemos la mini el mini laberinto de abismos y de mochi abismos de hecho si no me equivoco es un monstruo que dieron de pago y bueno pues en esta ocasión lo van a poder lo van a poder rankear esa gente que lo pudo conseguir o que lo pudo comprar si no me equivoco de todas formas si abismos salió por por dinero real posteriormente también tenemos la mini progresiva de punchy que punchy bueno manches es que no me acuerdo ni siquiera quien es punchy ni siquiera sabía que había un monstruo llamado punchy pero en fin pues no sé si sea legendario creo que no es épico a la mejor porque el nombre no me suena de nada al igual bueno pues seguimos con el evento de cruce de amigos de teddy fear el día jueves que es el último día de la maratón vamos a tener todavía la carrera y la progresiva de abismos y mochi y mochi o como le quieran decir el mochi mochi y bueno también tenemos todavía el evento de cruce aparte de lo que es el amigos de teriviar tenemos también el cruce y el delicioso y este es el más importante y ese es uno de los eventos en los cuales vale la pena gastarse algunas gemitas el evento de sekiruk que es un delicioso como les digo yo diría que es de los eventos más rentables junto con la carrera de equipos así que a lo mejor unas 150 200 gemas si que vale la pena gastar en este evento de cruce posteriormente también tenemos días némesis para que estén preparados para que vayan sacando sus némesis que consiguieron en el pasado delicioso el día viernes pues ya empieza el laberinto invasores de tormenta posteriormente también seguimos todavía con el delicioso y el evento de cruce de amigos de teddy bear y los días némesis que en realidad pues es lo que tenemos luego tenemos también el evento llaves de cámara que esto es lo menos importante yo diría que este evento no sé si algunos de ustedes lo jueguen pero una locura en verdad denme un momento compañeros ok una disculpa es que ya voy a empezar a trabajar compañeritos y por eso estaba con el teclado ahí pero en fin bueno pues más eventos que vamos a tener la próxima semana tenemos la progresiva del cuento de craster craster es un monstruo del cual todavía no hay ataques todavía no hay descripción simplemente pues hay una pantalla de carga que no sé si la descargue a ver denme un momento hay una pantalla de carga aquí está craster este es el nuevo monster que lo va que vamos a poder conseguir por de manera progresiva por lo que veo no creo que vaya a ser como el de blackfeeter que habría que habría que recoger fichas y después participar en la progresiva no sé si lo vayan a hacer igual pero en el calendario no hay nada o sea no no hay no hay nada de información con respecto a eso pero quién sabe o sea hay que esperar un poco hay que ver cómo se desenvuelve todo y si van a sacar un evento parecido al de blackfeeter que bueno este evento lo llevan sacando ya mucho tiempo si no me equivoco es un evento de quest o el quest es que no me acuerdo porque por ejemplo el quest era el evento donde podías sacarlo por cruce y te daban la llave creo que ese era el quest el otro evento no me acuerdo ni cómo se llama pero en fin creo que ya muchos saben de qué hablo el evento de blackfeeter es parecido así que no sé si lo vayan a sacar así o simplemente nos lo vayan a echar como progresiva bueno otra información más que dar que el sorteo se viene pronto chavales así que el vídeo se los dejo aquí para que vayan a dejar su participo aquí abajito recuerden que me tienen que dejar una red social ya sea facebook o instagram que son las redes sociales que estoy manejando y recuerden suscribirse al canal activar la campana que eso es de las cosas importantes para que les lleguen las notificaciones de todos y cada uno de los vídeos que estamos subiendo al canal de The Prodigy Monster Legends y más que de hecho posiblemente el nombre del canal también lo vaya lo vaya a recortar simplemente dejarlo a The Monster perdón The Prodigy Monster que yo creo que o sea podría suena más o menos bien no está muy largo ya le quito el Legends y más así que pues próximamente posiblemente vaya a cambiar el nombre del canal no es que cambie totalmente simplemente pues retiramos algunas palabras que yo creo que el título del canal está muy muy largo y aparte así quitando el Legends y más pues me da oportunidad de subir otras cosas también no pero en fin pues simplemente este este es el calendario como les digo yo creo que el día de hoy es lo único que vamos a tener no creo que vaya a ver otro otro vídeo el día de hoy sino ya hasta mañana pues estaré subiendo los ataques de The Secure que es el monstruo que va a salir en el delicioso que es el monstruo en el cual vamos a poder obtener y que sale rentable o vale la pena conseguirlo ya que sale en un evento bastante accesible yo creo que para la mayoría de la gente de todas formas en mi cuenta chica estos últimos días pues estuve cultivando comida eso también hay que decirlo estuve cultivando comida llegué a tener 50 mil de comida que es bastante comida a comparación de mis granjas a como yo las tengo la verdad es que es un gran logro tener tanta comida de hecho lo interesante o lo principal es ir literalmente así como va recogiendo oro haciendo comida para pincharte y llevarte buenos premios básicamente pero en fin este vídeo lo voy a dejar por aquí ya saben chavales hay que suscribirse al canal activen la campana pues nada como les decía el vídeo del sorteo se los dejo aquí abajo y sin más que decir nos vemos hasta la próxima chavalotes bye bye